Son las 4 menos 10, me despierto otra vez No sé cómo ni por qué, dime cuándo regresé Mi esperanza puesta en ti, me ayuda a sobrevivir Tú te empeñas en seguir, orgulloso de vivir En ese abandono, flores en abril Llevo este jardín, lo que yo busqué Me dirigió a mí, líneas porque sí De nuevo así, me buscó la vida Estuve contigo en el vertedero Hago un punto de bueno, soy un basurero Revuelvo y encuentro yo siempre lo que quiero Yo no pongo pena y por uno y un cero Lo mejor dímelo, quítate el sufrero Como un caballero, y quedarse quieto Pa' llegar primero, lo hago porque quiero Y volar de nuevo con los mundos Son las 4 menos 10, me despierto otra vez No sé cómo ni por qué, dime cuándo regresé Rytele Así que el tronero Ganader Son las 5 menos 150 De hecho 8 menos 150 Momentos Sí Me Son las 5 menos 15 dr